Me ha nacido una pena, que corre por mis venas Que me crece de pronto, y se apodera de mi Desde que tu te has ido, feliz aun mas yo he sido Y la risa y el gozo, es imposible para mi Regresa amor, que esta vida ya no es viva Ahora sin ti, sin ti yo soy mami Una historia que termina, en el dolor Tu has sido en mi, el capitulo mas bello Que vivi, y no estoy dispuesto a perderte Prefiero morir Porque me falta todo, todo sin ti Porque no existe el modo, para olvidarme de ti Y es que tu eres un todo, todo para mi Y yo me vuelvo loco, loco loco por ti Porque me falta todo, todo sin ti Porque no existe el modo, para olvidarme de ti Y es que tu eres mi todo, todo para mi Y yo me vuelvo loco, loco loco por ti Oh 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 Regresa amor, que esta vida ya no es vida Ahora sin ti, mami Yo creo que ya te entiendo que sin ti yo soy Una historia que termina en un dolor Tú has sido en mí, el capítulo más bello que viví Y no estoy dispuesto a perderte, prefiero morir Porque me falta todo, todo sin ti Porque no existe el modo para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo, todo para mí Y yo me vuelvo loco, 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 loco por ti Porque me falta todo, todo sin ti Porque no existe el modo para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo, todo para mí Y yo me vuelvo loco, 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 loco por ti Me falta todo, todo sin ti Me falta todo, regresa amor, me falta todo Y yo me falta todo, todo sin ti Y yo me falta todo, todo sin ti Gracias por ver el video.